hola y bienvenidos a un nuevo video del jose, hoy estamos otra vez en su programa y vamos a continuar justo donde lo dejamos con respecto a este puzzle, yo estoy intentando una cosita a ver si me sale, pero creo que no, esto no es, pensé que se podía uno meter por adentro pero bueno, nada más que decir, espero que se les vaya a gustar, comencemos y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!